Esta es la playa urbana del Médano, mira, por la marea alta. ¡Bum! Médano. Aquí tenemos la cafetería todo alrededor. Estoy buscando una persona que venía conmigo pero la he perdido. Así que voy a seguir, a ver si la encuentro. Estará por aquí. Mira cómo está esto. A ver, nada, nada, todo lleno. El Médano. Ya la vi. Mira la hora que es, las 12.43, 33 grados. A ver. Pero bueno, tenemos la playa cerquita, muy cerquita, mira. Aquí está la playa. Playa fantástica, que nos vamos a bañar ahora. Ahí. Vamos a dar un baño aquí. La playa cómo está. Increíble, eh. Total. Uh, lleno de sal. Mira qué foto, pero mira aquí lo que pone. Hola, soy Carlota, bienvenido al Santos. Hacemos lo que nos da la gana. Ya lo veo. Qué sitio, qué sitio más bonito. Esto está aquí, al lado de la playa. Dejar de soñar, dejar de respirar. Mira, qué foto más bonita. Bueno, voy a dejar la cámara. Tira, hace la patilla. Y voy a meter el agua. Mísica, venga. ¿Qué? Está subiendo la marea, sigue, eh. ¡Ahhh! ¡Increíble, eh! ¡Qué sitio más maravilloso! Bueno, ahora puedo dejar el móvil y nos vamos a bañar, ya. ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no, no!